Buenas tardes, esta es la clase número 7 de Sociología de la Educación. Vamos a tratar de culminar el pensamiento de Bourdieu y Pacerón acerca de las teorías de la reproducción, y para ello les preparé un powerpoint que complementa lo que hablamos de la clase pasada, que lo voy a estar compartiendo en este momento. Nosotros estuvimos trabajando la clase pasada sobre todas las teorías de la reproducción, vimos a Bourdieu y Pacerón, vimos a Bersheim. Bueno, en este caso vamos a tratar de sintetizar con algunas citas el trabajo que ellos realizan en la obra La Reproducción en el año 1970. En realidad, complementando lo que ellos señalan, podemos decir que toda acción pedagógica, acá la resumimos como AP, es objetivamente una violencia simbólica, en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural, que se murió y Pacerón, del año 1970. Aquí tenemos que tener en cuenta ustedes que son estudiantes profesorado, en este caso yo doy clase en el SERP, del suroeste, en Colonia, Uruguay. Y bueno, de alguna manera esta asignatura que es Sociología en la Educación nos sirve para pensar sobre el futuro que tienen ustedes como profesionales y, de alguna manera, qué cosas pueden llegar a conviar teniendo en cuenta estas teorías, que pueden compartirlas o no, pero que deben conocerlas para poder ejercer bien su profesión. En realidad, este funcionamiento de la acción pedagógica garantiza para los autores la interiorización del fracaso escolar del individuo como un fracaso estrictamente personal. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Bueno, ¿cuántas veces hay estudiantes que repiten el año y eso se toma como un fracaso personal o no logran dar los exámenes, se atrasan? Cuando en realidad hay factores estructurales que están incidiendo en el atraso escolar. Y en esa lógica de que algunos de los estudiantes van a ser los elegidos, son aquellos que tienen más cercanía con la cultura dominante, dicen los autores. Entonces, de alguna manera, la escuela o la institución escolar lo que hace es seleccionar e inculcar ideológicamente la cultura dominante, no es totalmente independiente ni un puro reflejo del sistema social, dispone, dispone de cierto grado de autonomía, es indispensable para cumplir la función social para la cual ha sido creada, que es la reproducción social, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay una autonomía relativa, en realidad, y eso le otorga legitimidad a la arbitrariedad cultural, puesto que evita que el sistema educativo aparezca como un mecanismo de reproducción de las relaciones de clase, cuando en realidad es lo que efectivamente es, es lo que efectivamente es, dicen los autores. Entonces, nosotros vemos el sistema educativo autónomo y eso le otorga cierta legitimidad, legitimidad, pero de alguna manera legitima la arbitrariedad cultural y eso evita que veamos al sistema educativo como lo que es, en realidad, lo que hace es reproducir las relaciones de clase. Y acá se preguntan, Bourdieu y Pacerón, si la libertad que se deja al sistema de enseñanza para hacer prevalecer sus propias exigencias y sus propias jerarquías, en detrimento de las demandas más patentes del sistema económico, no es la contrapartida de los servicios ocultos que presta a ciertas clases. Es decir, acá dejan entrever que el sistema de enseñanza presta un servicio oculto a ciertas clases sociales, cuando no se toman cuenta algunas demandas del sistema educativo, del sistema económico. Bueno, concepto de autoridad pedagógica. Es esa autoridad que detenta al docente y eso hace que el mensaje o la cultura dominante se imponga para ellos con cierto grado de violencia simbólica. De violencia simbólica. Entonces, esos interactuantes, el docente, el estudiante, siempre va a ver una autoridad pedagógica que confiere a los emisores la legitimidad necesaria para transmitir, imponer y controlar la recepción de los mensajes. La autonomía pedagógica es una delegación de autoridad necesaria para la inculcación de la cultura dominante como cultura legítima, que necesariamente tiene que estar desprovista de autonomía real. Y sí, en cambio, provista de autonomía formal para ejercer la inculcación ideológica. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir? Que, bueno, de alguna manera se inculca a la sociedad la cultura dominante como legítima. ¿No? ¿Quiénes hacen esa inculcación? Bueno, los que detentan el poder o la autoridad pedagógica. Por eso, ni su ideología ni su práctica presentan contradicciones, ya que hay una complicidad consciente o inconsciente de los enseñantes con el sistema. Es una forma de conservar y reforzar su propia autoridad pedagógica. Eso dicen Bourdieu y Pacerón. O sea, para ellos, de alguna manera, ellos están conservando su autoridad pedagógica, pero a la vez inculcan una ideología, inculcan la cultura dominante. ¿Y qué va a pasar? Que algunos niños jóvenes van a ingresar al sistema con cierto capital cultural y esos van a ser los elegidos. Los que tienen más semejanza con la cultura dominante que hay dentro del sistema. Los que presentan una cultura alejada o su origen social quizá es de origen social bajo y está alejada de esa cultura que se imparte en las escuelas. Esos son los que más tienen que esforzarse para poder llegar a niveles. Bueno, Bourdieu y Pacerón cierran de esta manera un círculo de reproducción cultural y de su relación con la reproducción social. ¿Cuáles son las críticas? Bueno, prescinden de que la institución escolar es una institución del Estado y como tal ejerce funciones necesarias para la reproducción del Estado capitalista. Es decir, no solo tienen esa mecánica de la reproducción del orden social por medio de la cultura, tiene una base en las relaciones de clase. porque de esa manera están prescindiendo de alguna manera que el Estado aquí está cumpliendo un papel. No son solo las clases sociales las que juegan un papel acá. Bueno, más críticas. En realidad la teoría de la reproducción se ha basado en cuestionar las posibilidades de hegemonía ideológica de las clases dominantes en otras formaciones sociales, en otras formaciones capitalistas distintas al Estado francés. Lo que queda en duda es si esta teoría sirve para comprender otras sociedades. Y hay una fuerte base de legitimación de la cultura de la burguesía francesa que impregna de un elitismo cultural al sistema educativo que eso es cuestionable para otras sociedades. Es decir, los autores están analizando la cultura de la burguesía francesa. No es lo mismo que está en otros países. En síntesis, la teoría de la reproducción, tanto por su contenido, por el contexto de aparición, es un punto de inflexión importante en la sociología de la educación. ¿Sí? Es un punto importante. Es posible investigar y teorizar sobre la educación desde una sociología crítica, que es lo que están aquí planteando los autores, y cuestionar el sólido armazón empirista sobre el que se sostiene la sociología funcionalista de la educación. Hay una ruptura con la evidencia científica dominante, tanto a nivel epistemológico como metodológico, que abre nuevos espacios a la sociología de la educación. Bueno, en síntesis, esto es lo que les quería compartir. Intentemos pensar qué vigencia tienen estos contenidos. Yo creo que mucho de lo que hoy conversamos en clase. Esta es una síntesis del intercambio que tuvimos vía virtual con los estudiantes, en el cual hemos analizado cómo al día de hoy continúan y persisten desigualdades sociales, por ejemplo, de quienes llegan a la universidad en el Uruguay, en donde la mitad provienen de hogares ricos. Y hay un muy bajo porcentaje de estudiantes de clases bajas en el sistema universitario, en el sistema superior, parciario. ¿Y esto por qué se da? Y bueno, porque hay problemas estructurales. La Universidad de la República ha transitado por un proceso de descentralización. Está transitando, pero históricamente estuvo centrada en Montevideo. Allí los estudiantes de interior tienen dificultades para llegar. También vemos diferencias en el ciclo básico en el liceo, en la UTU. Los que abandonan, los que desertan, son los de hogares más pobres. Los que continúan en el sistema son de hogares de nivel medio y alto. Entonces, cabe plantearnos qué cambios nosotros tenemos que hacer para incluir a esos jóvenes que, de alguna manera, que son expulsados del sistema educativo, ya sea por su lejanía, con esa cultura dominante, con esa cultura intrínseca del sistema, cómo adaptamos la currícula a ellos, siempre pensando en la función social que tiene la educación para nuestra sociedad. Yo creo que es un desafío. Es un desafío también analizar cómo mejorar nuestros niveles de enseñanza primarios para que no haya distancia entre la escuela pública y la escuela privada. Creo que el Uruguay tiene que hacer un gran esfuerzo. Lo digo para el Uruguay, pero puede ser aplicable para otros países. Un gran esfuerzo por invertir en educación de idiomas, inglés, portugués, por allí un estudiante me decía chino mandarín. Hemos dado un gran salto con el transceival, que es one laptop per child, una computadora por niño. Eso realmente asegura de alguna manera, aunque no, aunque ahora con el coronavirus hemos visto que los jóvenes o los niños de contextos críticos no se conectan a las clases virtuales, o sea que tampoco es la panacea, pero sí nos agarró el coronavirus con el plan Ceibal funcionando y realmente se logró una buena cobertura. No obstante eso, persisten las diferencias sociales, al decir de Uruguay, ¿y por qué lo digo? Porque los niños de hogares, por el capital cultural, algunos niños de hogares más precarios no se conectaron, no realizaron las tareas por la plataforma, de modo que nada sustituye la educación presencial. Bueno, muchos desafíos por delante, muchas teorías que continúan vigentes. Hasta la próxima, y nos vemos la próxima clase. Buen fin de semana.